Más de 200 voluntarios por toda España hacen posible que se conozca el testimonio de los cristianos que hoy son perseguidos por su fe. Me refiero a los voluntarios de ayuda a la Iglesia Necesitaba, los mismos que movilizaron cientos de parroquias para que se unieran a esa Red Week que hemos vivido hace unos días y que se les hemos estado contando aquí. Raquel Martín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Raquel. Gracias a todos ellos. A todos ellos, piensa que estamos en vísperas del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre. Y bueno, pues queremos hacer desde aquí un pequeño homenaje porque su labor, su dedicación, su entrega es fundamental en todas las instituciones, también en nuestra fundación en ayuda a la Iglesia Necesitaba. Bueno, tenemos con nosotros a uno de ellos, a uno de los muchos que están en las parroquias hablando de la labor, de la misión de ayuda a la Iglesia Necesitaba. Es José Manuel Mariscal y que está en Valladolid, es el voluntario de Valladolid. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días, Raquel, buenos días. Bueno, lo más reciente, el trabajo más imperioso que hemos tenido, que hemos vivido, que hemos hecho todos en ayuda a la Iglesia Necesitaba, ha sido enorme y ha sido relacionado con la Red Week de hace tan solo unas semanas. ¿Qué labor has hecho tú como voluntario y tú con toda la delegación de Valladolid para implicar de esta manera a todo el mundo y hacer ruido ahí en esta ciudad? Pues mira, ha sido un don del corazón de Jesús. Desde hace tiempo que don Luis venía expresando que en Valladolid hubiese una delegación de ayuda a la Iglesia Necesitada. Y comenzamos las gestiones en el mes de julio con el Ayuntamiento de Valladolid, al que le solicitamos a través de su programa Río de Luz, que nos iluminara los centros cristianos y civiles de Valladolid. Luego, en este deseo de don Luis expresó en varios momentos que la misión pastoral de estos años en Valladolid fuese la expansión de ACN. A continuación, presentamos nuestro programa anual al delegado de medios de comunicación y recogieron para el plan pastoral de este año dos momentos importantes. Uno, la Red Week, que acabamos de celebrar, y la próxima peregrinación del icono de ONS. Bueno, pues ha sido una actividad frenética. Desde aquí doy las gracias tanto a don Luis como al delegado de medios que nos han apoyado incondicionalmente. A continuación, pues presentamos en los acerprestazgos de la ciudad, que es ACN, dado que es el primer año de nuestra delegación aquí en Valladolid. A continuación, hemos llamado a las parroquias, amigas de ACN, también hemos llamado a sacerdotes conocidos que están implicados, a colegios, a cofradías y a distintos movimientos de la ciudad para que nos apoyasen, tanto con su oración como con su aportación personal. Y los resultados, sí. Les gustaría también conocer cómo fueron tus inicios en Ayuda a la Iglesia Necesitada y por qué decides hacerte voluntario de esta fundación. Pues mira, en 1975, cuando yo era un adolescente, tuve mis primeros contactos con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos contaban por entonces las aventuras y las reflexiones del padre Tocino. Y esos fueron mis primeros contactos. Luego, con el tiempo, me hice benefactor y fue a raíz de mi jubileo laboral cuando decidí que tenía que hacer algo por el Reino de Cristo, de hacer mi apostolado en este tiempo que Dios me daba. Y entonces me suscitó que lo podía hacer a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y fue el año pasado cuando se informó en Valladolid a través de Crespo, que vino a visitarnos, qué era la libertad religiosa en el mundo. Tuvimos una entrevista y ahí me enganchó. Y bueno, desde entonces estoy actuando como voluntario y después creyeron que podía ser delegado de Ayuda a la Iglesia en Valladolid y aquí estoy. Bueno, Crespo es el responsable del área de promoción, el que hace que toda la labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada sea capilar por toda España. Bueno, nosotros siempre decimos que tenemos nuestros benefactores, los que sostienen económicamente tantos proyectos para mantener, apoyar a la Iglesia que sufre en todo el mundo y también tenemos nuestros benefactores de tiempo, que son los voluntarios. Es un trabajo, pues a veces muy anónimo, como está contando José Manuel, ¿no? Y os dejáis la piel en ello. Bueno, ¿qué significa para ti este voluntariado en la Fundación? Pues mira, para mí es un Dios, es un don de Dios que me ofrece la posibilidad y la oportunidad de poder dedicarme en mi compromiso cristiano a esta labor, ¿no? También para mí es una gran responsabilidad porque me impulsa a ser más coherente, a vivir con más intensidad mi fe y a cuidar mi vida interior. Por lo tanto, para mí está siendo un encuentro gozoso el poder formar parte de ayuda a la Iglesia necesitada. José Manuel, y como nos has explicado, tienes la misión de contar ese testimonio de los cristianos perseguidos y necesitados en muchos lugares, pero te quería preguntar, ¿qué se queda en tu corazón? ¿Cómo lo vives cuando transmites ese mensaje? Pues mira, en mi corazón se queda la admiración y sobre todo la reverencia, ¿no? Por la valencia de nuestros hermanos perseguidos y martirizados en todo el mundo, por su gran fortaleza y por su coherencia de vida. Para mí supuso una gran emoción y para mi esposa, cuando recibimos en casa la cruz profanada de Caracos. Escuchar allanada en persona cómo nos expresaba sus vivencias y el sufrimiento que padeció. O leer la vida del Padre Garni ha supuesto un compromiso mayor en mi fe y en mi vida personal. Muchas gracias José Manuel, claro que sí. Aprendemos más los que estamos en la ayuda a la iglesia necesitada de nuestros cristianos, ¿verdad? Aprendemos muchísimo. Bueno, pues ha sido un gustazo estar contigo José Manuel Mariscal, que es uno de los 200 voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada que tiene por toda España, que queremos hacer un homenaje y daros unas gracias infinitas, enormes, por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, por el amor que ponéis a llevar nuestra misión por todo el mundo. José Manuel. Y claro, también felicitamos desde aquí Raquel a todos los voluntarios para ese día de mañana, para todos los que colaboran también con ayuda a la iglesia necesitada. Y ahora nos vamos a otra noticia por el avance informativo que tiene, ese avance del yihadismo, y miramos de nuevo a Siria. Claro, Siria, imagínate, Oriente Medio, donde los cristianos están más que perseguidos. Estos días hemos conocido la noticia de que grupos extremistas y yihadistas han lanzado una nueva ofensiva sorpresa sobre la ciudad de Alepo, en el norte de Siria y sus alrededores. Siria, ya sabemos, es un país que ha soportado una guerra de más de 10 años, una guerra devastadora, un embargo internacional muy injusto que está asfixiando al pueblo y ahora, de nuevo, una renovada inseguridad. Bueno, nuestra fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está en contacto directo con la iglesia local en medio de esta situación. Hemos podido hablar con Jabhat Azir, que es un cristiano de Alepo, un cristiano que pertenece a la congregación de los maristas y que nos ha explicado cómo están en estos momentos y lo que ha pasado en estos días tan duros. Después de pasar el tercer día, desde que grupos armados han entrado en la ciudad de Alepo, la verdad nos encontramos bien, a salvo, aunque bastante inquietos por la etapa siguiente, cuál va a ser. Entonces hay un sentimiento de miedo, de preocupación y de incertidumbre entre estos momentos, digamos, que no hay claridad de qué va a ser la próxima etapa en la ciudad. Bueno, diez años de guerra y ahora estos ataques, muchos, nos preguntamos si no tienen miedo y cómo es posible seguir allí en Alepo. Esto es lo que nos decía Bajat. El viernes pasado, cuando entraron los grupos armados a la ciudad de Alepo, se cerraron todas las escuelas, las universidades, se quedaron abiertos los hospitales. La gente sí que pudo salir a comprar algunos alimentos de base necesarios, pan, algo de verdura, de lo que quedaba de los días anteriores. Pero este movimiento se ve reducido después de los ataques arios que hubo, sobre todo, domingo y lunes, que fueron dentro de la ciudad, o sea, habiendo personas civiles. Sobre todo, hubo un ataque fuerte cerca del hospital universitario, muy cerca del centro de la ciudad, que hubo bastantes víctimas y personas heridas, además del miedo que la gente ahora tiene al circular en la ciudad. Pero, en general, todas las necesidades, digamos, de base están presentes en el mercado con precios un poco más elevados, pero están presentes. Hay también electricidad, agua. Lo que más amenaza un poco es el tema del movimiento. bajo los ataques aéreos. Ataques aéreos, hay miedo, algún que otro asesinato, hay una tensión enorme en la ciudad de Alepo. En la ayuda de la iglesia necesitada somos muy conscientes y testigos, además de cómo se sobreviven estos momentos tan difíciles. queremos preguntarle cuáles son ahora las principales necesidades que tienen ahora mismo todas las comunidades cristianas ahí en Alepo. Entonces, lo que necesitamos ahora en estos momentos es el cese de los ataques aéreos que se están haciendo en la ciudad porque sin un mínimo nivel de seguridad no podemos trabajar, no podemos ayudar a la gente que necesita ayuda, las familias, los niños que necesitan nuestra asistencia. Y en segundo lugar, si es posible abrir una vía segura de salida de la ciudad porque están cerradas todas las vías de entrada y salida a la ciudad para que las personas civiles que quieren dejar la ciudad lo puedan hacerlo en seguridad. Bueno, como siempre, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos siguen junto a los que más sufren, en este caso, en Siria. Así es la labor que está haciendo la Iglesia en medio de este clima de inseguridad. Desde el primer momento invitó a todos los cristianos a la calma, a tener paciencia, a tener fe y esperanza en esta nueva etapa que está pasando la ciudad. Aseguraron la presencia de los pastores de la Iglesia, de los obispos al lado del pueblo y que están dispuestos a ayudar a los que necesitan cualquier ayuda en esta situación. En Maristas Azules hemos parado todas nuestras actividades humanitarias, los proyectos educativos, de asistencia o de desarrollo desde el viernes por la tarde. ¿Por qué no nos encontramos en seguridad para hacer nuestra misión y no queremos poner en riesgo ningún voluntario o ninguna persona de los beneficiarios en estos momentos? Estamos estudiando las posibilidades de asistir sobre todo a los niños y a los ancianos que se encuentran solos en casa. ¡Qué espectáculo, Raquel! Todos los obispos ya han dicho que se quedan en Alepo, los pastores allí, los que están en la Iglesia ayudando a los demás. Como siempre. Como siempre. Hay otros que están escopetillados. No, la Iglesia se queda, se queda en Siria, en Alepo. Más de 10 años de supervivencia intentando salvar a toda la población de tantos guerras, de tantos conflictos armados, el terremoto de hace un año que no se nos olvide también es un pueblo el sirio martirizado. Bueno, 10 años en los que nuestra Fundación Ayuda de la Iglesia ha estado acompañando, ayudando a Siria y lo vamos a seguir haciendo. Es el segundo país además más ayudado por nuestra fundación. Más de 7 millones y medio son los que enviamos tan solo el año pasado. O sea que nosotros vamos a estar siempre muy pendiente de lo que ocurre con nuestros cristianos minoritarios y además muy asediados en Siria. Que como saben surgen nuevas necesidades y por eso le hemos preguntado a Bayad cómo les podemos ayudar en estos momentos. En primer lugar os pedimos que sigáis rezando por Siria. Sé que llevamos mucha preocupación internacional desde mucho tiempo y parece que esto no termina. pero necesitamos vuestras oraciones necesitamos vuestros recuerdos por todo el pueblo sirio y por los cristianos en particular porque ya somos muy poquitos los que hemos quedado en la ciudad. Vuestras oraciones son un don precioso para para la iglesia de aquí y ya veremos después cómo evoluciona la situación iremos viendo también qué necesidades más concretas habrá en las que podemos contar con nuestra generosa solidaridad. gracias a todos los que los que comunican su solidaridad sus oraciones hacen todas las asociaciones parroquias que nos están comunicando y transmitiendo este sentimiento de unión y de solidaridad. Bueno, como siempre hemos visto es una situación desgarradora pero sin embargo como les estamos contando a los cristianos siempre se quedan donde se sufre de manera continua nos dan siempre la lección. Una lección nos viene muy bien esta sacudida aquí en este adviento de dónde poner el corazón la esperanza la fe la confianza estos cristianos de Siria están absolutamente abandonados en el Señor en la fe lo han podido comprobar y vamos a ponerles ahora un vídeo de una familia siria de allí cristiana para que vean cómo viven nuestros cristianos en estos países. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el Señor «Bil ozubete chinese» ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En mi casa, en mi casa, en mi casa. No, 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 no. No, no, no. Bueno, pues no hay mejor testimonio, sin duda. Raquel Martín, gracias. La semana que viene más. Más, muchos más. Gracias a ellos y a nuestros voluntarios. Toda la información sobre nuestra fundación en ayudaleiglesineirada.es. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene, Raquel.